Buenos días. Saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, en este blog hay muchos vídeos, hay más de 200 vídeos. Lo que yo les quiero decir es que seguro o casi seguro que habrá algún tema de los que ustedes están buscando, que les interesa. Yo les ruego que miren un poco el índice del blog, el listado de todos los vídeos, que le echen un vistazo, porque a lo mejor a este vídeo que voy a grabar ahora, a ustedes a lo mejor a alguno no les interesa, pero pueden interesarle otros vídeos que hay en el blog y que con solo mirar el índice van a encontrar ustedes vídeos que les van a interesar, porque hay vídeos sobre todo tipo de patologías, sobre la histeria, sobre el TOC, sobre las fobias, sobre los miedos, sobre la vergüenza, sobre la juventud, sobre las patologías más graves, sobre la psicosis, sobre los trastornos límite, etcétera, etcétera, sobre la depresión, por tanto, y además sobre otros muchos temas, si ustedes le echan un vistazo van a encontrar cosas que les van a gustar. Háganlo y verán cómo encuentran algunos vídeos que a ustedes les digan algo y les interese en este momento, porque es verdad que a veces hay momentos de nuestra vida en que nos interesan unas cosas u otras cosas, y esto hemos de aceptarlo así. Bueno, pues nada, gracias por, gracias por entrar en el blog, por visitarlo, por verlo, y si es posible envíenme algunos comentarios sobre lo que a ustedes les parece en los vídeos, sobre lo que piensan, o sobre cualquier otra cosa que ustedes, de psicología, de la que ustedes quieran hablar. Yo estoy abierto siempre, y siempre contesto a todos los comentarios, a veces puedo muy rápidamente, otras veces no, pero siempre contesto, siempre. Bueno, mire, la mayoría de las cosas buenas y de los errores que hacemos en nuestra vida, depende de esto que les voy a decir, dependen de dos pilares, uno, o quizá tres, uno, el deseo, otro, la realidad externa, y el tercero sería la conexión entre el deseo y la realidad externa. A ver, les pondré un ejemplo, un ejemplo de un señor, un señor viene y me dice, un señor de unos 50 años, me dice, estaba solo en mi casa, y una sobrina mía, me había dicho que iba a venir a verme. Bien, eso se lo dijo varios días antes de ir a verle, cuatro o cinco días. Dice, caramba, dice, empezó a funcionar mi fantasía y me vi haciendo con mi sobrina todo lo que usted se puede imaginar. Vamos, en la cama, fuera de la cama, de todo lo que un ser humano se puede imaginar. Dice, menos mal, me dijo, me decía, menos mal que mi sobrina el día antes me dijo que no podía ir. Dice, ¿sabe lo que me pasó? Que cuando me dijo que no podría ir, salí de mi sueño. Era como que me había metido en un sueño sexual, erótico, erótico, y salí de ahí, dije yo, madre mía, pero que he estado pensando todos estos días y he estado obsesionado con lo que podía hacer con mi sobrina de esto, de lo otro, de todo. Completamente obsesionado, a todas horas, en todo momento, por la mañana, al mediodía, por la noche. Y cuando le dijo que no podía ir, entonces empezó un poco esa ausencia del objeto, esa ausencia del objeto al que iba dirigida su deseo y su fantasía, empezó a cobrar realidad. Entonces empezó a darse cuenta que era su sobrina, que era una mujer 20 años más joven que él, que además tenía novio, y él lo sabía, que además sabía que con esa sobrina se iba a tener que ver muchas veces después de ese momento, si hubiera hecho todo lo que él pensaba, que se habría avergonzado tremendamente de todo eso, si es que la sobrina hubiera estado de acuerdo con él en hacerlo, y que habría sido un problemón para esa persona haber hecho todo eso que estaba en su fantasía con esa persona. ¿Se dan ustedes cuenta que esto nos ocurre muy frecuentemente? Nos ocurre a veces con cosas de tipo sexual, pero también nos puede ocurrir montarnos una fantasía con respecto que le diré a un trabajo, a lo que nosotros podemos hacer, soñamos que vamos a poder llegar a esto, a lo otro, que haré esto, que haré lo otro, que iré, que vendré, que ganaré tanto dinero, que me montaré esta empresa, que me compraré tal coche, que haré estos viajes. Fruto de nuestro deseo. ¿Y por qué? El deseo tiene vida propia, el deseo, forma parte de nuestra naturaleza, está en la base de nuestra naturaleza, en la base. Y ese deseo puede ser de muchas clases. Por ejemplo, Freud se centró en las pulsiones sexuales, en los deseos que tienen que ver con la búsqueda de placer. Pero no solamente hay deseos que tienen que ver con la búsqueda de placer, no, 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 no. Originalmente, y digo originalmente, esto ya lo he explicado en algún otro vídeo originalmente, tiene que ver que en nosotros hay deseos, por ejemplo, hay deseos afectivos de una intensidad enorme. Vamos, deseos que se llevan un muro por delante de la fuerza que tiene. Hay deseos espirituales. Sí, espirituales. ¿Ve? Una palabra que esa evolución de la que les he hablado en otro vídeo, de la modernidad, ha casi... la toma como que es un invento, una fantasía de los seres humanos. Eso de lo espiritual, claro, lo espiritual, como no se puede tratar a través del método experimental, hipotético-deductivo, pues entonces ya no existe. Bueno, bien, o sea que hay deseos pulsionales, pasionales, espirituales, hay deseos que nacen del cuerpo, otros que nacen de lo profundo de nuestra alma y que aspiran a una relación, a un contacto de alma con alma. Esto que yo digo, el contacto de alma con alma. Un contacto de alma con alma es cuando tú encuentras una persona con la que puedes hablar con confianza, expresarle, hablarle de tu vida y esa persona te está escuchando, está atenta, te das cuenta que está muy atenta y que está contigo, está contigo. Su alma está con tu alma, su interior está con tu interior, te está entendiendo y entonces surge algo que es maravilloso. Algo que tiene un placer, que no es el placer sexual, pero que es placer de los afectos, placer psíquico, placer espiritual. Pues entonces, entonces nuestro deseo puede crear un mundo, un mundo, puede crear mundos de muy diferente, puede crear mundos que tienen que ver con la economía, puede crear mundos que tienen que ver con el prestigio social, puede crear mundos que tienen que ver con nuestra imagen ante el mundo, puede crear mundos que tienen que ver con lo sexual. Pero amigos, luego está el mundo exterior. El mundo externo está ahí, tiene realidad propia. Ojo, el concepto de realidad, que muchas veces lo aplicamos al mundo físico, no se aplica solo al mundo físico. Ahora mismo, mis palabras, estas palabras, tienen realidad y yo no las veo por ninguna parte. Ustedes las escuchan, pero no las ve con los ojos, ¿verdad que no? Los afectos tienen realidad, pero no se ven con los ojos. Las emociones tienen realidad y mira si tiene realidad, mira si tiene realidad que a veces por unas determinadas emociones uno puede matar a alguien. Fíjese usted si tienen realidad las emociones, que con la emoción que yo siento de odio y de rabia puedo matar a alguien. Mire, pondré un ejemplo. ¿Qué pasa estos días con la guerra de Ucrania? ¿Putin? ¿De dónde ha sacado Putin todo esto que ha formado con la guerra de Ucrania? Un señor que es un poco parecido a Hitler, como todos los dictadores y todos los grandes narcisistas de muerte, narcisistas megalomaníicos, narcisistas nonipotentes que van sembrando la muerte por todas partes. Pues este señor tiene vocación de ser el zar, el rey, el conquistador, como Alejandro Magno, y resulta que invade Ucrania porque le lleva a invadir Ucrania no solamente la realidad externa, sino su realidad interna, su mundo de fantasía, su deseo. Es verdad que también habrá tenido en cuenta la realidad externa, que tiene un ejército poderoso, que tiene un montón de generales, que tiene armamento para parar el tren, que tiene bombas de toda clase, aviones, barcos, etcétera, etcétera. Aunque parece que no le está sirviendo para mucho, según las noticias que tenemos a día de hoy, a día de hoy. Pero bueno, quiero decirles esto porque fíjense ustedes qué ejemplo más contundente el de Putin de su deseo, el mundo de seoseo, que él ha formado, seguramente él ha formado y en su fantasía, un mundo de verse que Rusia se expande, que Rusia adquiere un poder, como en sus mejores tiempos, que Rusia es una potencia mejor que ninguna, que Rusia, que Rusia, y él se ve ahí como el rey de todo ese poder entronado, entronizado en ese trono, siendo adorado por toda Rusia y por todo el mundo. Pero luego se encuentra con la realidad de Ucrania, se encuentra con la realidad de la oposición de todo el mundo occidental a ese proyecto, mandándole armamento a Ucrania, todo eso y los fracasos que está teniendo le hace caer en la realidad. En la realidad. Entonces dice a su ejército, nos replegamos, porque si no nos replegamos nos van a machacar. Pero todo eso lo hace después, como este señor que le he dicho, de la fantasía sexual, de su sobrina, eso lo hace después de haber despertado de ese sueño de la fantasía, porque la realidad le ha hecho despertar de ese sueño de la fantasía, de poder omnipotente, megalomaníaco, grandioso, de verse un dios, el dios Putin, el dios Putin. Entonces, señores, esto a usted y a mí nos pasa todos los días, porque nos montamos fantasía, nuestro deseo se pone en ebullición, se pone en acción y montamos fantasía de todo. En relación, como digo, a nuestro trabajo, en relación a nuestros hijos, en relación a nuestra mujer, en relación a cualquier mujer a la que vemos y nos parece que está hermosa o como se suele decir así en términos vulgares, qué buena está, ¿no? O qué bueno está. Y a partir de qué buena está o qué buena está, usted se monta ahí un tinglao con fuegos artificiales y de muchos colorines. Pero luego, cuando despierta, no existen fuegos artificiales, no existen colorines y no existe ni siquiera mujer, porque ha sido una mujer que ha pasado por ahí y usted no la conoce de nada. Entonces, a ver, para poder tener éxito en la vida, para poder tener una vida objetivamente buena, tenemos que poner en relación el deseo y la realidad. Sí, vamos a ver, como un paciente me dice, continúa, me dice, yo es que aspiro a tener mucho dinero, me dice este paciente. Dice, pero sé que no me va a caer la lotería nunca. Y me dice, y sé que nunca voy a tenerlo. Pero a otra obsesión vuelvo a repetir, voy a tener mucho dinero. O sea, que ahí hay un juego dentro de él entre su fantasía de tener mucho dinero y verse poderoso. Y la realidad que le hace ver que eso que está pensando es una fantasía y que a no ser que le caiga la lotería nunca va a tener ese dinero, aunque es un señor que económicamente está, bueno, bastante bien, está bien, está bien, está bien. Entonces, señores, tenemos que poner en relación la fantasía y la realidad. Yo puedo decir, me gusta esa chica. Bueno, cada vez que la veo se me cae la baba, muy bien, de acuerdo. O me gusta ese chico, cada vez que lo veo se me cae la baba. Pero usted, para poder conquistar a esa chica o a ese chico, tendrá que contar que aparte de su deseo está la realidad de ese chico o de esa chica, física, psíquica, con una historia propia y con un mundo propio. Y usted tendrá que poner en relación su deseo con esa realidad externa para ver cómo, cuándo, de qué manera usted puede conquistar a ese chico o a esa chica. Usted puede decir, ah, yo llegaré muy lejos en el trabajo, tengo estos planes, tengo esto, tengo esto, y usted se monta una fantasía. Pero usted, para poder llevar a cabo eso, para poder llevarlo a cabo, tendrá que salir de ese sueño, ir a la realidad y decir, vamos a ver, sí, tengo este sueño, muy bien. Pero, ¿cómo puedo llevar eso a cabo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Son esto que yo llamo las preguntas intermedias. No la primera pregunta ni la última, sino las preguntas intermedias. El qué, el cómo, el cuándo, el de qué manera, contando con quién, teniendo qué. Todas esas preguntas. Porque todas esas preguntas ofrecen, la respuesta a esas preguntas, nos ofrecen un realismo. Ponemos en contacto, y entonces sí, podemos llegar a no sé qué, pero será poniendo en contacto nuestro deseo. Nuestro deseo quiere decir nuestra pasión, nuestro interés, todo lo que hay dentro de nosotros con el mundo externo. No cometamos más errores, montando fantasías, que no tienen ningún sentido. Sí, mientras las tenemos ahí en la cabeza, lo mismo disfrutamos, lo mismo no lo creemos, y a veces necesitamos, fíjate, a veces necesitamos formarnos esas fantasías para salir un poco de ese mundo duro, difícil, de sufrimiento, de competitividad, de trabajo excesivo, de ruido, de estar harto del tráfico, de los coches, y del mundo, y de las guerras, y de la inflación, y de mucha gente. Y a veces nos montamos una fantasía, porque hay una fantasía, estamos un poco liberándonos de todo aquello que nos angustia, y nos presiona, y nos tiene aplastados contra la pared. Bueno, bueno, pues, pero tenemos que salir de ahí, no podemos quedarnos ahí, amigos. Porque si no, es el cuento de la lechera, ustedes saben el cuento de la lechera, que iba ahí con su cántaro de leche, y al mercado, y decía, y cuando venda estos cántaros de leche, haré esto, y haré lo otro, y haré aquello, y haré tal y cual. Pero en un momento determinado, dio un traspié, y el cántaro fue al suelo y se rompió. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando vio toda la leche allí derramada en el suelo, empezó a decir, ya no puedo ni hacer esto, ni hacer aquello, ni hacer aquello, ni hacer aquello, porque no voy a ir al mercado, no voy a vender la leche, no voy a tener dinero, no voy a poder hacerlo. Pero fíjese, tuvo que romperse el cántaro y derramarse la leche, para que la lechera cayera en la cuenta de su deseo, de que estaba en el mundo del deseo. Otra cosa hubiera sido que hubiera dicho, bueno, si llego al mercado y vendo la leche, y además de este cántaro lo vendo mucho más, quizá pueda, con ese dinerito, pues hacer algunas cosas. Eso es otra cosa. Bueno, pues no quiero cansarles más, pero ojo a este tema, ¿eh? Porque es un tema peleagudo, porque muchos fracasos de todo tipo, por ejemplo, fracasos matrimoniales, porque uno ve a una chica muy bonita, se enamora de ella, hace muchas cosas, forma fantasías maravillosas con respecto a esa chica, pero lo mismo no se ha enterado ni siquiera de quién es esa mujer, cuál es su personalidad, qué cualidades tiene, qué defectos tiene, qué ha logrado en la vida, qué puede lograr, qué ha conseguido, qué podrá hacer esa mujer con su carácter y su formación o su deformación con esos hijos que a lo mejor ustedes tengan. Entonces usted se forma la fantasía y a los tres meses de casarse se divorcia, o y si pasa, ¿de dónde proceden entonces tantos divorcios? Proceden de varios sitios, pero uno de ellos es este. Uno de los sitios de donde proceden los divorcios, de donde surgen los divorcios, es por la confusión entre el deseo y la realidad, porque yo formo una fantasía de lo que es estar casado, de lo que... una cosa es estar... una cosa son todos esos y otra cosa es ser. Luego, cuando tú te encierras en una casa con un hombre o con una mujer, ahí esa mujer da la cara, y ese hombre da la cara, porque tienes que convivir con él a las 24 horas del día, y entonces te vas a ir dando cuenta de que ese hombre que tú habías querido, que era tan maravilloso, pues mira, ronca, ronca, o cuando come hace ruido, hay mucha gente que le da mucha rabia que la gente haga ruido comiendo. Ayer me lo decía... no, ayer no. Sí, sí, ayer me hablaba una persona, de otra persona que hacía ruido al comer y que le molestaba mucho. Bueno, señores, tengamos en cuenta esto, pongamos en relación el deseo con todo lo que arma el deseo, con todo lo que construye el deseo, con todo el mundo del deseo, con la realidad externa. El deseo también es realidad, es realidad interna, y la realidad interna es tan importante como la realidad externa, porque ya le digo, y voy a hablarles ahora de otro tema, del suicidio, donde ustedes verán que la realidad externa e interna se junta para hacer que una persona se quite la vida. Gracias por su escucha.